Familia de Nueva Cuenta, estamos listos para decirle a usted cuánto le amamos y recibirle en esta su casa con todo el corazón. Porque cada momento, cada instante que Dios nos regale en esta vida, vamos a esbozar y a decir todo el amor que tenemos dentro. Anteponer ese amor al servicio de la humanidad para podernos hermanar a través de ese amor fraterno que Dios nos regala. Y hoy familia, con ese amor maravilloso de Dios nuestro Señor, vamos a cocinar cosas ricas para que usted también las ponga en su mesa. Cheque el dato, vamos a comenzar con una rica crema de cilantro que nos encanta a todo mundo, fácil de hacer y realmente deliciosa. Pero también vamos a continuar con unas ricas agujas norteñas de res en una salsa de vino tinto que quedan espectaculares. Y si las servimos con una crema de elote, bueno, pues es verdaderamente espectacular. Continuamos con una ensalada de pimientos con pollo que es riquísima. Y de postre prepararemos unos ricos bisquets con ensalada de manzana que nos van a quedar también maravillosamente ricos. Y bueno familia, pues qué les parece si manos a la obra comenzamos a cocinar cosas deliciosas como esta rica crema de cilantro que definitivamente le va a encantar. Y la gran bendición es que todo mundo tenemos cilantro en casa, pues en la maceta vamos y compramos al súper y podemos hacer algo tan delicioso como esta crema de cilantro. Pero antes de prepararla, qué le parece si hacemos el licuado del buen vivir, que justo es para mejorar la irrigación sanguínea. Hoy en día muchos problemas de salud se derivan porque la sangre no fluye en nuestro cuerpo con la rapidez o fluye demasiado rápido, se altera la presión arterial y seguimos con una serie de problemas. Entonces este tipo de licuados lo que va a hacer es nutrir nuestro cuerpo, pero también estabilizar ese flujo sanguíneo que tanto necesitamos en nuestro cuerpo. ¿Qué le vamos a poner? Una toronja, pero cheque el dato, con todo y la pulpa únicamente quitamos la cáscara. Ahí está, la toronja chiquita, si está muy grande póngale la mitad. Vamos a poner unas 10 fresas, aquí están las fresas. Muy importante que le ponga usted a este licuado, pero importantísimo, romero. Sabía usted que el romero ayuda a estabilizar la presión arterial y aparte nos vamos a cerciorar de que la sangre llegue hasta la vena más chiquita de nuestro cuerpo para mantenernos sanos y saludables. Póngale suficiente romero. Luego vamos a poner papaya. ¿Por qué? Porque cuando el intestino se vuelve perezoso y deja de funcionar, el bolo alimenticio se detiene, en el intestino se hace una oxidación y también genera múltiples complicaciones en nuestro diario vivir. Vamos a poner pepino con todo y la cáscara, que justo es la hortaliza más alcalina, que nos ayuda también a estabilizar la presión sanguínea. Pero cheque el dato, algo importantísimo y que tampoco puede faltar, al igual que el romero, es el famoso betabel. ¿Por qué el betabel? Porque el betabel fortalece el endotelio, que es la babita de las venas para que la sangre pueda fluir y que no haya ahí obstáculos como partículas de grasa, colesterol, ácido úrico. Entonces, ese betabel maravilloso nos ayuda a que esa babita esté más resbalosa y esas partículas de grasa se puedan ir rápidamente. Vamos a poner grasas buenas, como son las almendras, un desinflamante natural, que es el apio. Y luego vamos a poner otras semillas digestivas, la famosa semilla de papaya, que tiene la papaina y que nos ayuda con un tema enzimática de enzimas en nuestro intestino para hacer una buena digestión. Unas 10 semillas de papaya. Jerónimo, va a quedar bueno, exquisito familia, realmente no tenemos pero alguno. Va a quedar bien rico, recuerde, todos los licuados, si usted me preguntara qué sabor tienen, tienen un sabor muy fresco, muy amigable, muy delicioso, para que todo mundo lo podamos disfrutar en casa. Entonces, no va a haber pretexto de que no me gusta, me tengo que tapar la nariz, cómo le hago para que se lo tomen mis hijos. Lo podemos tomar todo mundo en casa y créame que lo vamos a disfrutar muchísimo. Lo licuamos muy, muy bien. Y ya que licuamos, lo vamos a tomar a disfrutar. Recuerde, cada alimento que comamos, siempre disfrútelo. La comida es rica en la boca. Una vez que pasa al tracto digestivo, ya no la saboreamos. Entonces, siempre coma con conciencia número uno. Dos y muy importante, coma despacio y respire cuando coma, para que los sabores le sepan más ricos en su boca. O sea, entonces, des el tiempo suficiente de media hora para comer, para desayunar y que pueda hacer que esto suceda. Familia, realmente maravilloso. Riquísimo, con ganas de seguirlo tomando. Familia, con esto les digo, sean bienvenidos, sean bienvenidas. Vamos a comenzar y vamos a comenzar con la diversión en este preciso momento. Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente. Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende. Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás. En la cocina con Jerónimo. Familia, pues, en este momento nos vamos a comenzar a divertir con una rica receta, que es justo la crema de cilantro. El cilantro, familia, se le conoce por darnos un sabor riquísimo a nuestras comidas, pero sabía usted que el cilantro nos ayuda a sacar los metales pesados de nuestro cuerpo. Hoy en día esos metales a nuestro cuerpo entran, no nada más por la contaminación, sino también por diversos alimentos que están contaminados con diferente tipo de metales. También en la industria alimenticia, bueno, pues, esos metales se pegan a la hora de procesar los alimentos, desde las ollas que se utilizan, la maquinaria y demás. Pero cuando comemos suficiente cilantro, esos metales los vamos a poder eliminar. Pero mucho ojo. El cilantro también, si usted lo pone en sus licuados, le da un sabor delicioso y nos va a ayudar justo a hacer esa función que le acabo de comentar. Para hacer esta rica crema, mire lo que vamos a poner, a oxidar sabores que ya sabemos que son bien ricos, un pedacito chiquito de cebolla, un diente de ajo, vamos a poner una gotita, únicamente una gotita de aceite y vamos a dejar que esto dore rico. Es únicamente un sabor muy en el fondo. No estoy poniendo cantidad de cebolla ni cantidad de ajo, es únicamente un diente de ajo. Lo vamos a dejar que se vaya sazonando rico y delicioso. Luego, vamos a poner en nuestro vaso de la adecuadora los demás ingredientes para que nos quede bien rica nuestra crema. Cheque, bastante cilantro. Recuerda, el cilantro siempre le tenemos miedo por el tema de que viene muy contaminado. Bueno, pues enjuáguelo, lávelo muy bien, póngalo en una solución de vinagre con bicarbonato y hasta los insecticidas que pudiera traer los vamos a eliminar. No se deteriora la ramita ni la hoja, únicamente póngalo en esa agua. Agua, vinagre, bicarbonato, lo menea y ahí va metiendo los vegetales hasta los limones que va a utilizar en el día para eliminar bacterias, pero también vamos a eliminar el tema de los insecticidas. Así pusimos este cilantro. Luego, mire, voy a poner queso cottage para el tema de la cremosidad. Aquí vamos. Para molerlo junto con el cilantro, voy a poner el toquecito de pimienta y vamos a poner el toque de sal. Una crema realmente muy, muy rica, muy deliciosa y que definitivamente le va a encantar a todo mundo en casa. ¿Qué? Siempre, y usted no me dejará mentir, cuando cocinamos, pues cocinamos, sí, pensando en nosotros, pero principalmente nuestro diario cocinar es pensar en la familia. ¿Cómo le voy a hacer para que mi familia coma rico, que coma muchos vegetales? Bueno, pues esta es una de esas sopitas ricas que nos va a ayudar con esta crema de cilantro. Vamos a poner de nueva cuenta aquí y lo que vamos a hacer es vaciar tantito consomé de pollo. Aquí en este punto, familia, le voy a dar a usted los ingredientes para que los anote en casa y ahora sí podamos preparar, continuar con la preparación de la crema. Vamos a ver los ingredientes. Adelante. Los ingredientes para la crema de cilantro son dos manojos de cilantro grandes, una pechuga de pollo, cuatro tazas de consomé de pollo, un litro de leche, una taza de queso cottage, un cuarto de barra de mantequilla, un diente de ajo, una rebanada de cebolla, sal y pimienta al gusto. Para complementar y servir, una taza de granos de elote, crotones de pan, hojas de cilantro y cubitos de pimiento rojo. Familia, pues ya pusimos el consomé, pero cheque el dato, la pechuga de pollo también la vamos a moler para que nos dé un sabor delicioso, no se pone en pedacitos, ahí está la pechuga de pollo y va a ver qué crema de cilantro vamos a poner en nuestra mesa, que definitivamente todo mundo vamos a disfrutar muchísimo. Que muela perfectamente bien, que todo se integre, ahí va a estar listo en un momentito. Y bueno, ya que esto quedó listo, vea lo que vamos a hacer, vamos a agregar la leche. Si usted en casa no puede comer lácteos o no quiere comer lácteos, pues no le ponga la leche, póngale agua o póngale una leche vegetal. Mire, aquí está, qué bárbaro, qué olores con el cilantro, la cebolla, el ajo y todos los ingredientes, son olores maravillosos. Bueno, pues ahora aquí vamos a poner la leche y vamos a poner la mantequilla. Un pedacito de mantequilla para que esto vaya fundiéndose y le dé todavía un sabor más delicioso. ¿Qué vamos a checar al final? Únicamente el toquecito de sal. Vamos a ver cómo estamos de sal, cómo nos quedó, vamos a dejar que siga hirviendo un poquito. Y al primer hervor nuestra crema está deliciosa. Jerónimo, la quiero espesar un poquito, con la pechuga de pollo se va a espesar. ¿Cómo le va a quedar su crema de cilantro? Vean esto muchachos, miren, así de espesita y de deliciosa. Es verdaderamente exquisita, únicamente que comience a hervir y la pechuga de pollo nos ayuda a espesar. Pero bueno, no contentos aún, mire, vamos a servirla y vamos a prepararla con granos de elote. Vamos a ponerle unos cubitos de pimiento rojo, unos crotones de pan y unas hojas de cilantro. Es verdaderamente una crema gourmet que hay que poner en nuestra mesa. Está lista la crema, ahora le vamos a poner, le decía a usted, los granos de elote, tantitos granos de elote. Vamos a poner unos cubitos de pimiento rojo, unos crotones de pan y unas hojitas de cilantro. Y listo, ahí está familia, nuestra crema realmente exquisita y deliciosa para compartirla con toda la familia. Una forma sencillísima de hacer algo verdaderamente delicioso. Vamos a probarla muchachos, ahí les voy. Familia, no está rica, está maravillosamente rica, suculenta, deliciosa y lo que le sigue. Familia, vamos a bailar y regresamos con más recetas. Me acompaña, adelante. Familia, pues dicen que cuando hacemos oración, Dios está presente, pero que cuando anteponemos a Dios en nuestro diario vivir, todo será una realidad. Entonces no se limite a hacer oración, a platicar con Dios, a poner a Dios ante todo y para todo en su vida. Porque cuando eso lo hacemos cotidianamente, se volverá en nosotros verdaderamente nuestra razón de ser y de existir. Y lo haremos con todo y para todo. Y cada que eso lo hagamos, tendremos paz. Y nuestros sueños y anhelos serán realidad en compañía de Dios nuestro Señor. Entonces, haga una bonita oración en este momento y agradezcale todo lo que tiene y todo lo que es a Dios nuestro Señor. Pero también ponga la presencia de Dios en su diario vivir. De esa manera, tendremos la vida perfecta, divina y agradable con la cual nos corresponde vivir. Familia, pues nos vamos a divertir con otra receta exquisita, bien fácil y que en lo personal me encanta. Porque vamos a comer muchos pimientos, cebolla, ajo, pollo. Pero, Jerónimo, ¿qué nos va a hacer daño de esta receta? Prácticamente nada. Todo nos va a nutrir. Lo vamos a disfrutar muchísimo. Y, lógicamente, tendremos a bien comer la salud en el hogar. ¿Qué le parece? Si mire, ve usted esta ensalada maravillosa que es de pimientos con pollo. Y le va a encantar. Es una receta muy sencillita, muy deliciosa. Y vea nada más qué bonito. La pusimos en nuestra mesa, acompañada de pan, de unas aceitunas, de cosas deliciosas para que usted las disfrute en casa. Vamos a ver los ingredientes. Anótenlos en casita. Los ingredientes para el pollo en ensalada de pimientos son Un pollo cocido y desmenuzado Aceite para freír el necesario Tres pimientos rojos Tres pimientos verdes Un chile morita deshidratado Un cuarto de taza de mayonesa Un cuarto de taza de aderezo de mayonesa Un cuarto de taza de mayonesa compuesta Media cucharada de azúcar Cinco cucharadas de salsa de soya Y para complementar y servir Rebanadas de pan multigrano Aceitunas rellenas de pimiento Y palillos de madera Familia, pues es una receta bien sencillita Pero bien deliciosa ¿Cuál es el secreto de esta ensalada? Yo me les adelanté porque el pimiento para caramelizarse se lleva buen tiempo Va a poner usted los pimientos Ahí está, pimiento amarillo El pimiento rojo El pimiento verde Y vamos a poner la cebolla Que todo está adelantado Pero para que vaya usted viendo Y el pimiento El pimiento El apio picadito Todo esto Con la ayuda de dos cucharas En una olla Usted lo que va a hacer En lo siguiente Dorar perfectamente Caramelizar estos ingredientes Para que tengan un sabor exquisito Que se vayan dorando Rico Y delicioso Aquí Le voy a poner Un poquitito de sal Muy poquita Porque cheque usted Voy a poner Tantita salsa de soya Para que me dé un sabor Ahumado Ya que doró todo esto Un poquito Voy a poner el ajo También para que se dore Que vaya dorando el ajo Junto con todo Y que me dé un sabor Maravillosamente rico El azúcar Déjeme traer una cucharita chiquita Lo que vamos a hacer El azúcar Le va a dar un sabor Junto con La salsa de soya Exquisito Aquí está el azúcar La salsa de soya Y el chile morita Si usted le quiere dar Ese toque sensacional Y picocito Y más ahumado Porque el chile morita Tiene un sabor ahumado Voy a poner Un tantito de chile morita Mire Ya molido en polvo Que lo molí en la licuadora Y voy a disolverlo Junto con el azúcar El chile morita Y la salsa de soya Ya que sus pimientos Gloraron rico Junto con la cebolla El ajo y el apio Ahora sí Mezcladito Lo vamos a poner ¿Para qué? Para que los pimientos Tomen ese sabor Delicioso Como Pues el pimiento Es dulcecito ¿Verdad? Pero le estamos poniendo La salsa de soya Con tantita azúcar Entonces le vamos a dar Un toque umami Así rico Tipo Comida oriental Maravilloso Para que nos quede Exquisito Dejamos que todavía Se sazone Con la salsa de soya Y el ajo Unos momentitos El pollo Ya lo cocimos Ya lo desmenuzamos Siempre cocinelo Con bastante cebollita Y bastante ajo Y le va a quedar Delicioso Aquí en este punto Vamos a apagar Y en casa Usted en casa Lo que va a dejar Es que enfríe un poquito No lo va a hacer hirviendo Tiene que dejar Pues que pasen Unos 20 30 minutos A que este guiso Enfríe No lo va a hacer En caliente Yo lo tengo que hacer En este momento Y voy a poner La pechuga de pollo Cocida y desmenuzada Que esa ya no la va a dorar Ni le va a poner nada Únicamente Desmenuzada Vamos a mezclarlo El pollo Que nos va a ayudar A chupar La pechuga de pollo El juguito Que soltaron Los pimientos Por eso La receta es Yo siempre le digo Es una ensalada De pimientos Con pollo Porque lleva Pues prácticamente Menos pollo Que todos los vegetales Pero la combinación Es realmente Única y maravillosa Aquí Vamos a poner Ahora chícharos Así como Los encontramos A mí me gusta Comprar los congelados Que no los encuentro Naturales Los descongelo Y ya que descongelaron Es como los agrego Y el secreto De esta ensalada Aparte de todo Lo que ya vio usted Son los tres tipos De mayonesa Mayonesa natural Que es la que Consumimos en casa La mayonesa Aderezo de mayonesa Que es para los sándwiches Y la mayonesa Compuesta Que trae un toque Dulcecito Con pimientos Y morrones Voy a poner La combinación De estas tres mayonesas Pero vea lo poquito De cada una No estoy Excediéndome Ni estoy poniendo Cantidades industriales Únicamente La combinación De las tres mayonesas Me va a dar Un sabor Delicioso Y riquísimo Jerónimo ¿Dónde encuentro Esas mayonesas? Donde normalmente Toma usted La mayonesa Que consume en casa Al lado Están las otras mayonesas Exactamente al lado Ahí va a encontrar Las otras mayonesas Ahora Vamos a mezclar Y esta ensalada Está lista Es verdaderamente Exquisita No le puedo decir a usted Qué cosa tan buena La puede servir Con pan tostado Galletas saladas Se me hace mucho Se me hace Con hogazas De pan tostado Es verdaderamente Exquisito El sabor De esta ensalada ¿Por qué con galletas? No Jerónimo Siento que ya es Mucho Muy empalagosa Está lista La vamos a servir En un plato bonito Le vamos a poner Lechuga Le pone aceitunas Le pone las rebanadas De pan Y esto es Verdaderamente Algo Maravilloso Para que usted Lo ponga En su mesa Vean además Qué maravilla Mira Le ponemos tantita Lechuga Muchachos Y vamos a traernos Un pedacito De pan Para probar Nuestra ensalada De pimientos Con pollo Que está Verdaderamente Exquisita Déjenme ir Por un Tenedor Y familia La recomendación Póngala en práctica En casa Porque esto es Un manjar Bajado del cielo Ahí les voy Oye familia Pues de nueva cuenta Diciéndole a usted Cosas bonitas Porque esta vida Familia Todo mundo Tenemos que ser Seres de luz Que iluminen El mundo entero Regularmente caminamos Por esta vida Y hemos aprendido A odiarnos Unos a otros Se nos olvidó Amarnos Que es la principal Encomienda Que Dios nos mandó Cumplir A esta vida Entonces ¿Qué debiéramos De hacer? Amar todo Amar los problemas Amar a las personas Amar al mundo Amar a la creación Amar el universo Amar a todos los seres sintientes Porque recuerde A través del amor Nos sanamos Nos sanamos Nosotros mismos Pero sanamos Al mundo entero Jerónimo De nueva cuenta Con tus rollos ¿Quién te cree? No familia Dicen Que uno Es más que nada Entonces Yo También me voy A sumar A esa vibra De amor Que va a iluminar El mundo entero Usted también Decida hacerlo Para que pueda Usted tener paz Porque recuerde Cuando tenemos paz Tenemos todo Y la paz Se logra Única y exclusivamente A través del amor A través de amar Entonces Comience amándose Y ame Todo lo que sucede En su vida Familia Pues nos vamos a divertir Con otra receta Exquisita Vamos a comer Unas agujas norteñas En una salsita De vino tinto Que queda espectacular Pero que le quiero Recomendar a ustedes Familia Que si no hay Agujas norteñas Bueno Lo puede hacer Con un bistec del 7 Un bistec del 0 Con la carne Que quiera Únicamente vamos a esperarnos A que suavice Un poquito más La carne Pero es una receta Bien Pero bien sencilla Y realmente exquisita Para que usted La ponga en su mesa Que le parece Si le doy los ingredientes Para que usted Los anote En casita Adelante Los ingredientes Para las agujas De res En salsa De vino tinto Son 700 gramos De agujas De res Media barra De mantequilla Ocho cebollas De rabo Tres dientes De ajo Ocho papitas Cambray Tres zanahorias Una taza De vino tinto Cuatro ramas De tomillo Ocho hojas De laurel Dos cucharadas De salsa inglesa Dos cucharadas De salsa De soya Sal al gusto Para complementar Y servir Vamos a preparar La sopa De elote Utilizaremos Dos tazas De granos De elote Un pimiento rojo Un tercio De barra De mantequilla Media cucharada De pimienta Quebrada Famírenlo personal Este tipo De recetas Me fascina Mire La carne Usted la va a dorar Puse tantito aceite Va a dorarla Pero vamos a hacerlo Bien sencillo Prácticamente Vamos a sellar Nuestras agujas Puse tantito aceite De oliva La mantequilla Y yo me les adelanté Y ya tengo las agujas Doraditas Cheque Que manera tan fácil De hacer Algo tan delicioso Que le va a encantar Que le va a encantar A todo mundo En casa Y esto Se va a cocinar Mientras nosotros hacemos Nuestra crema de elote Aquí están Las agujas listas Le ponemos el consomé Pero ahora Las agujas de laurel Aquí vamos La salsa inglesa Con unas gotitas Unas gotitas de salsa inglesa Unas gotitas de salsa de soya Voy a poner Unas ramitas de tomillo Que nos saborizan delicioso Y el vino tinto Y ahora lo que vamos a poner Es únicamente sal y pimiento Ahorita vamos a mezclar Y va a ver Que guiso Va a tener Usted en casa El secreto es sellar Las agujas La carne El bistec del siete El bistec del cero Y ya que está sellado Ahora sí Lo que vamos a hacer Es poner todo Como lo puse yo Luego Lo que yo hago Para que todo se saborice Mire Como que integro todo De esta manera Ya tiene sal Tiene pimienta Y tiene absolutamente todo Lo vamos a tapar Y lo vamos a dejar Que se vaya cocinando A fuego bajito Como si fuera barbacoa Que le quede bien delicioso Para que usted Lo pueda disfrutar Con la ayuda de un tenedor Sin tener que utilizar cuchillo Es así de fácil Ya se va a hacer Jerónimo Tengo una olla Que es de cocción lenta Maravilloso Pone esto en la noche Y únicamente Sella su bistec Y en la mañana Le amanece algo Delicioso Entonces Es una forma De comer muy rico Para hacer nuestra crema de elote Esto lo va a dejar Cocinando Más o menos Si lo va a dejar Muy bajito Deje los dos horas Dos horas y media Si lo va a poner Un poco más alto Una hora veinte Y está perfecto Para la crema de elote Familia ¿Qué voy a hacer? Algo bien sencillo Que nos va a dar Un sabor increíble En esta crema de elote 50% del elote Lo voy a poner Justo en la licuadora Para que me espese Y el otro 50% Voy a ponerlo A dorar tantito Aquí estamos Listo En un sartén Junto con tantito Pimiento murrón rojo En cubitos Que le da un sabor Increíble Y voy a ponerle La mantequilla A esto Le voy a poner Un poquitito de sal Que vaya dorando Junto con todo Y tantito Tantita pimiento Vamos a mezclar Que todo vaya dorando Con la mantequilla Con todos los demás Ahí que se vaya dorando El pimiento El elote La mantequilla Y con el consome de pollo Voy a moler Justo el elote Que puse en la licuadora Con unas gotitas de limón Y va a quedar Una crema de elote Espectacular Que definitivamente Vamos a disfrutar Y mucho Aquí vamos Y esto lo va a hacer Mientras se le está Cocinando la carne Va a tener usted El complemento ideal Listo Para servir Ahora si Que el manjar Porque ya vio Como queda Queda la carne Deliciosa Queda deshaciéndose Ya viene con papitas Con zanahoria Únicamente un complemento Así rico Y queda Maravilloso Esto ya quedó Ya está la carne Mire Cocinándose Ahí vamos Ahí está hirviendo Ya la carne Mire Vamos a cerrar El tantito Al vapor Y lo que molimos Lo vamos a vaciar Aquí Donde estaban Los granos Delote Listo familia Esto lo mezclamos Y tenemos Una crema Delote Deliciosa Y muy diferente Final final Ya sabe Lo que tenemos Que checar Es únicamente Mire nada más Es únicamente El toquecito De sal Que no nos quede Muy salado Que no nos quede Excedido Pero tampoco Que le falte Luego Pues ya que Está lista Le va a quedar Su crema Delote De esta manera Mire nada más Que cosa Tan deliciosa De cremita Vamos a poner En nuestra mesa Lo servimos Como complemento Aquí vamos Y cheque el dato Jerónimo Queda buena Rica Jerónimo Se te está haciendo Agua la boca La verdad Familia Son sabores Maravillosos Usted va a dejar Que esto cocine Muy bien Pero cheque Cómo queda De maravilloso La salsita De vino tinto Se va a concentrar Deliciosamente Rico Las papitas La cebolla Todo le queda Delicioso En casa Hay que dejarlo Que cocine Perfectamente A que todo Este suavecito La carne Se esté deshaciendo Las papitas La zanahoria Todo el complemento Es verdaderamente Exquisito Miren nada más Que maravilla Vamos a poner En nuestra mesa El gravy Se le va a hacer Espesito Rico Y lógico Lo vamos a poner El sabor Que toma Con la salsita De vino tinto Es exquisito Y realmente Lo vamos a disfrutar Muchísimo Entonces Una receta Gourmet Que vamos a poder Poner en nuestra mesa Y que lógicamente Vamos a disfrutar Toda la familia En casa Déjenme probar Nada más La sopita Porque ya no tengo Tiempo de probar La carne Pero La sopita Del hotel Es buen Muchachos Familia Pues el consejo Siempre útil Del día de hoy También le va a encantar Usted compra champiñones Pues si no compra champiñones Cómprelos Porque aparte De que son muy económicos Son ricos En nutrientes Ferrosos Que nos ayudan A fortalecer El sistema inmune De una forma inigualable Nos ayudan A transportar Más oxígeno En la sangre Con eso Estamos fortaleciendo También el sistema inmune Y estamos Dándoles alimentos Maravillosos A nuestras células Para que vivan Porque son carbohidratos Que no aportan Que no aportan calorías En la parte de abajo Luego ponga champiñones Una capa de champiñones Cheque esto Y luego ponemos Más servilletas No los amontone Ponemos otra servilleta De algodón Y volvemos A poner champiñones ¿Cuántas capas? Pues si le caben Tres, cuatro capas De champiñones De esa manera Los va a guardar Luego Va a taparlos Con otras servilletas Al final Y cheque esto Los va A poner Con un papel plástico Que va a ser Un orificio Y los mete A su refrigerador Cuando se van a echar A perder los champiñones Va a pasar muchos días Y sus champiñones Van a estar En condiciones óptimas Familia Pues espero Que este consejo Siempre útil Y sea de mucha utilidad Y vámonos A seguir cocinando Esta deliciosa Receta Que también Nos va a quedar Deliciosa Familia Pues qué importante De siempre Estar felices Y agradecidos Con nuestros abuelos Porque Ay abuela Cómo te queremos Cómo te amamos Cómo nos cuidaste Desde que éramos niños Nos consentías Nos contabas cuentos Y hoy Lo que recibes Es todo ese amor Y todo ese agradecimiento De nuestra parte Muchas gracias Jero por tus palabras ¿Te sientes querida Y amada abuela? No, no me siento Soy Exactamente Eres querida Amada Respetada Y admirada Porque tú Porque tú eres Cien pesos Cien pesos Cien pesos Cortada Y la vamos a poner Y la vamos a poner A que se infusione En el agua caliente Voy a poner jengibre Partido en rebanadas Y vamos a poner Y vamos a poner un rábano También en rebanadas Esto Manzana Apio Jengibre Y perejil Y el rábano Vamos a dejar Que suelte Con el agua caliente Todos los nutrientes Que estos ingredientes Tienen Y después de que el agua Este tibia La vamos a tomar Abuela Como agua de uso ¿Qué tal? Muy bien Se ve que está rico Sí Y usted únicamente Cuando ya haya El agua enfriado Que esté a nivel tibio La va tomando Como agua de uso Y el resultado Es que las pequeñas arenillas Que pudiéramos tener Alojadas En nuestras vías urinarias Van a liberarse Y van a salir ¿Qué te pareció? Me da mucho gusto Oye ¿Yendo al gimnasio Ayudará también? Claro El caminar El respirar El tener una vida activa Siempre nos va a ayudar A que esto suceda De una forma maravillosa Ayer fui al gimnasio De veras abuela Me cansé un chorro ¿Por qué? Y eso que nomás Pedí informes Abuela ¿Tú sabes a qué va Una caja al gimnasio? ¿Una caja? Sí ¿A qué? Hacerse caja fuerte Este es de los nuevos Es de los nuevos abuela Qué gusto nos dio saludarte Continuamos con más familia Vamos Yo solo quiero pegar Oye amor Mira pues listos Para seguirnos divirtiendo Con la receta dulce Ah Qué bueno es comer Y luego Un rico postre Pero que ese postre Sea saludable Que le pongamos Muchos nutrientes Y que nos dé el satisfactor De comer algo dulce Cheque usted Vamos a hacer unos bisquetes Con una ensaladita de manzana Que nos va a quedar maravillosamente ricos ¿Qué le parece? Si vamos y vemos los ingredientes Para que usted los prepare En casa adelante Los ingredientes para los pastelitos De bisquetes con frutas son Tres bisquetes integrales Para la compota de frutas Vamos a utilizar Dos plátanos maduros Una rebanada de piña Dos manzanas Media taza de nuez en trozos Una taza de leche evaporada Un cuarto de barra de mantequilla Media taza de miel de abeja Cuatro cucharadas de fécula de maíz Una cucharada de canela molida Una cucharada de vainilla Y para la crema Una taza de yogur griego Un tercio de taza de crema de cacahuate Para decorar y servir Cerezas y hojas de menta Familia pues en menos de lo que canta un gallo Vamos a hacer algo bien rico Y bien delicioso Para la compota de frutas Ya está mi sartén caliente Voy a poner manzana Voy a poner la piña Cheque usted Ahí vamos rapidito Voy a poner el plátano Para que me dé ese sabor afrutado delicioso Vamos a poner la miel de abeja Es una compota maravillosa Deliciosa Que le va a fascinar preparar en casa Luego voy a poner tantita canela Aquí está Vamos a poner tantita vainilla Y fécula de maíz Y tantita mantequilla Ahí está la fécula de maíz Y voy a poner la mantequilla Para que me dé un sabor maravillosamente rico Ya que puse todo esto Lo único que vamos a hacer Es dejar que se vaya cocinando Y esto va a ser la compota de frutas Riquísimo y delicioso Ahí dejamos que se vaya cocinando Luego vamos a hacer un aderezo Que nos va a quedar delicioso Voy a poner Tantita crema de cacahuate Y vamos a poner yogur Esto lo vamos a mezclar Y el resultado Va a ser una crema deliciosa Esto cada que usted vaya a hacer hot cakes Que vaya a ser algo rico Ponga un yogur griego Con azúcar O con miel de abeja Póngale crema de cacahuate Y queda como una crema pastelera Increíble Nuestros bisquetes Los vamos a poner A calentar A tostar Y ahora mientras esto Se está calentando Y tostando Déjeme le digo a usted Lo siguiente Si todavía no tiene mis recetarios Es momento de que los pida A través de nuestra página Que es www.lacasadejeronimo.com Sí familia www.lacasadejeronimo.com Para que aproveche Todas las promociones Que tenemos vigentes En nuestros recetarios Le puedo mandar Un recetario autografiado Le puedo mandar Una fotografía autografiada O un video Para mamá Usted decide Qué es lo que necesite Entre a nuestra página Y aproveche Todas las promociones Y ahí encuentran Y ahí encuentran Mi más nuevo recetario El de recetario Para personas Que viven con diabetes El de navidad O el que usted quiera Será un honor Y un gusto El que usted Los tenga en casa Familia Pues nuestros bisquetes Cheque el dato Están deliciosos Calientitos ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner Esta crema pastelera De yogur Con cacahuate Así queda nuestra compota Sé que usted Lo rico y delicioso Y luego le ponemos Pues la cereza Y la hoja de menta Y usted Va a poner Un rico postre En su mesa Vean nada más Qué bonito Lo acompaña Con una taza de café Lo disfruta Con la familia Y realmente Tendrá Algo nutritivo Y delicioso Déjenme probarlo Muchachos Ahí les voy No se nos olvide Ponerle tantita nuez A nuestra compota Para coronar el sabor Que la disfruten Mucho en casa Así de sencillo Y rápido Hicimos algo Verdaderamente Exquisito Nos vemos mañana Familia Para seguirnos Disfrutando juntos Les amo Les necesito en mi vida Y les agradezco Por tanto y por todo Y recuerde caminar esta vida Tomados y tomadas De la mano de Dios Hasta mañana Bendiciones